¿Es Cabildo o Santa Fe? Santa Fe Vinimos hasta la estación Palermo de trenes y de sustes Juanpe Justo y Santa Fe Vamos a preguntar a la gente a esta altura del mes 23 de agosto cuánta plata queda Acompáñennos ¿Puedo hacer una consultita? ¿Puede ser? Estamos preguntando porque estamos Hoy es 23 ya y queríamos saber cómo se llega a fin de mes ¡Privándose de todo! Difícil, ¿no? Comiendo poquito De eso estamos hablando Comiendo bien, pero No, vino no Cerveza no ¿Ninguno de esos gustitos? No, no Antes se comía con un vinito capaz Eh, claro ¿A qué día del agua? ¿A qué día del mes se llega? Y llegamos, gracias a Dios llegamos pero ropa no que nos dure bastante ¿Se puede saber a esta altura del mes más o menos cuánto queda? Eh, no sé No sé Trato de no pensarlo Gracias, eh Amargo ¿Se llega a fin de mes? Sí, se llega muy poco Casi nada, eh Cagando, cagando Cagando No, no No se puede así ¿A qué fecha vos decís bueno, ya estoy complicado? Ahora estoy complicado Ahora ya estoy complicado 4 o 5 pagás los impuestos y ya tenés para comer Los primeros días se te va todo en pagar Sí, pagar, pagar se va todo Estamos complicados No sé qué pasó con mi ley Tanto prometió el hijo de puta pero al final estamos así, loco ¿Vos habías confiado en él? Ah, confié en él Sí, sí, confié en él lo voté a él pero bueno No sé qué contar Gracias, amigo No, disculpa La policía ¿Cómo va? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, decime Estamos día 23 ya de agosto ¿Se llega a fin de mes? Sí, hay que ver Hay que laburar nomás A esta altura del mes ¿Con cuánto se llega? En la billetera Lo que se llega nomás porque si no hay que cortar gastos porque hay muchas cosas que no podés comprar, viste Ponete, crea el gusto de algo y pensá y después que como Vengo a preguntar estando día 23 de agosto si se llega a fin de mes Sí Y paso también, sí Anda bien Trabajo desde chico No, no ando bien Trabajo Soy médico yo Estoy jubilado y sigo trabajando ¿Qué edad tiene? 73 ¿Preferiría ya descansar quizás? No ¿O estar con la jubilación? No, prefiere trabajar No, no Disculpa, ¿me te puedo hacer una consultita? ¿Para quién son? Estamos preguntando por tema fin de mes ¿Cómo se llega? ¿Por tema fin de mes? Haciendo un enorme sacrificio para lo cual no estamos preparados ¿No esperaba tener que hacer este sacrificio? Por supuesto que no ¿Usted llega más o menos bien a fin de mes o también se complica? Bueno, sí, llego bien porque me jubilé dos veces ¿Igual está muy en desacuerdo con lo que pasa con el gobierno pese a que su situación es buena? No, no estoy en desacuerdo Creo que es un camino de solución pero también es un camino muy difícil Pero me dijo que no estábamos preparados No estamos preparados porque nosotros vivimos gratis mucho tiempo ¿Cómo gratis? Sí, los planes trabajar los planes estos los piquetes que le pagan es una vergüenza es un despifarro de dinero ¿Usted considera que en Argentina no se trabaja mucho? Es un país que se trabaja muchísimo Por supuesto que no ¿No? Pregúntele a los que viven de nuestro país que votan y que viven en el extranjero en la frontera Hoy es día 23 de agosto y queríamos saber cómo se llega a esta instancia del mes ¿Se llega? La vamos piloteando Yo estoy sola por eso la voy llevando Llego justo pero llego con una jubilación mínima sigo laburando Casi todos los jubilados con los que hablo tienen que seguir trabajando Sí, 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 sí ¿Te puedo hacer una consulta? Es cortita ¿Se llega a fin de mes o no? No ¿Se llega a fin de mes? A los tirones pero se llega, sí ¿Qué día del mes empieza a complicar o uno mira el home banking o la billetera y ya está flaca? Y después del 18 ya empieza a estar un poco más flaquita y después del 25 bueno, llegás arañando ¿Sabés más o menos cuánto contás ahora? ¿Hasta fin de mes? ¿Hasta el próximo salario? Obviamente tengo dos trabajos y más o menos 100 mil pesos, ponele Es lo que queda hasta cobrar lo que... Sí, más o menos Ahí está Bueno, gracias, eh No, por favor ¿Se llega a fin de mes? No, la verdad que no Tengo que tomar el tren, amor A esta altura ¿Cuánto queda más o menos? Nada ¿De salario? Nada ¿A esta altura del mes se llega o ya estamos ajustados? No, reajustados Estamos al día a día vivimos al día a día Al día ¿A qué fecha se llega más o menos? Casi la mitad del mes ¿Y a esta altura del mes cómo estamos? Mal ¿Se puede saber más o menos cuánto queda en la billetera en el home banking, lo que sea? Nada ¿Nada de nada? Nada, nada Pelado Pelado Gracias, amigo Estamos preguntando por el tema si se llega a fin de mes Ya estamos día 23 No llegamos, no Yo no llego ¿Jubilado? No soy jubilado A mes Con menos todavía ¿Qué día ya uno empieza a estar complicado del mes? En el 20 en adelante Y ahora que no hay nada Viste los bonos Se los dan a algunos Otros no ¿Cuánto queda hasta la próxima jubilación más o menos? No, no queda nada Del sueldo anterior no queda nada ¿No te queda nada de nada? Maestro, en el caso de usted ¿Cómo se llega? No, para mí no Es lo mismo como dice el muchacho No, no se puede llegar a nada ¿Usted qué labura? Yo en la florería Pero igual no me alcanza para nada ¿Al día 20 cómo estamos? Es como siempre Estamos siempre Estamos siempre es igual No ganamos nada Para andar bien Tienes que ganar Que se yo Un millón de pesos Pero ¿Quién te paga? No te paga nadie Gracias maestro No, de nada Gracias ¿Qué es para ver si llegas a fin de mes? Regular Regular A esta altura Ya estamos 23 ¿Te queda algo? ¿O ya estamos complicados? Algo queda Algo queda Maestro, ¿le puedo hacer una consultita? Mira, buena peluca ¿Se llega a fin de mes? Ya estamos día 23 No Estoy pidiendo prestado No, la verdad que no se llega a fin de mes No, para nada La verdad que no se puede vivir así Estamos preguntando ¿Cómo es llegar a fin de mes? Ya estamos día 23 Y queríamos ver si se llega Ah no, hasta el 9 llego yo ¿9? Sí 9, 10 como mucho ¿Y después qué hacemos? Y la remamos como se puede Pero se tiene que ir este muchacho Ya no da para más O sea que ahora fecha 23 ¿Cuánto te queda? Nada Nada Tengo pero es jodido Está complicado La gente tiene que saber votar la próxima vez No ser tan Tan cabeza de termo Nos quedan 3 años y medio todavía Sí, sí Ojalá que no Que se vaya antes Y si no, bueno Obviamente no lo votaste Tenemos que reaccionar No, jamás A los antipatrias no Nunca ¿Estamos? Gracias, ¿eh? No, nada Disculpame, ¿te puedo hacer una consultita? No, está bien ¿Te agarró vergüenza? Sí, perdón Es para saber si llegas a fin de mes A esta altura ya estamos día 23 Por ahora sí Venís bien No, está bien No, está bien Marcha nomás Disculpa, ¿puede ser breve? ¿Se llega a fin de mes? No, complicado Ya estamos día 23 ¿Qué queda a esta altura del mes? Y nada Tirar con un poco de menudo No, no queda nada ¿En qué día se empieza a complicar? Ya que el 15 ¿Se puede saber cuánto queda? Y 50, 60 mil pesos Ya para tirar Toda la semana que viene 10 días más o menos con eso Claro Casi todo en transporte, ¿no? Sí, casi todo en transporte, verdad Ahora con la suba estamos muy complicados Estamos muy complicados Esperemos que esto mejore No sé qué va a pasar ¿Vos confiás todavía que esto va a mejorar? No Con este presidente creo que no La gente está muy desesperanzada La verdad Bueno, a veces Sí, sí Hay mucha tristeza Y date cuenta que cuando a veces la gente tiene un poquito de plata Sale y consume No es que el argentino no consume Pero en este momento No hay No hay plata Muchas gracias, amigo No, de nada Hasta luego Ahora sí, dale Vamos